El ingeniero industrial Edir Cajigas Narváez es el secretario de Hacienda Municipal. Le damos la cordial bienvenida. Inicialmente hablemos sobre el tema de los alivios tributarios a propósito de un acuerdo que aprobó el Consejo Municipal. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un gusto saludarlos a toda la comunidad sandoneña. Y bueno, en cuanto a los alivios tributarios se presentó el 13 de febrero el acuerdo 0 sobre 1 aprobado ya por el Consejo, donde se hacen unos descuentos por el pago de impuesto predial que consiste en un 25% hasta el 30 de abril, 15% hasta el 30 de mayo y 10% hasta el 30 de junio. De ahí en adelante, pues sí, ya no hay ningún descuento, es decir, el segundo semestre del presente año. Eso, de ahí en adelante ya se incurre en mora. Ya se causan intereses de mora a la factura del impuesto predial. En cuanto al impuesto de industria y comercio, ¿qué podemos decir? ¿Por qué no entra también en una situación de alivios? ¿Eso tiene otro tratamiento? Sí, en ese acuerdo también se establece el calendario tributario para el impuesto de industria y comercio, pero se fijan las fechas y cómo se debe pagar. Pero por ya conceptos jurídicos de ley no se puede aplicar descuentos en este pago ni tampoco causar alivios a los intereses de mora de cualquier otro impuesto también. Señor Secretario de Hacienda, hablando del tema de los impuestos, ¿cómo viene el comportamiento de estos dos principales impuestos que tienen la Administración Municipal o el municipio de San Doná? Por un lado el impuesto predial y por otro lado el impuesto de industria y comercio. ¿Cómo estuvo el comportamiento el año pasado? ¿Cuánto presupuestaron y cuánto se recaudó? Bueno, para la vigencia anterior del 2023, por concepto de industria y comercio, se presupuestaron 450 millones y afortunadamente también se logró recaudar 472. Para predial, en el año pasado se presupuestaron 450 y estuvimos cerca también de alcanzar esa meta, pero se recaudaron 420 millones de pesos. Es decir, creo que es el primer año que se recauda más dinero por industria y comercio que por impuesto predial. Sí, en efecto, el año pasado se hizo como ese cambio donde por concepto de industria y comercio el municipio recibió más dinero. Para este año, ¿cómo están? ¿Qué metas se tiene de acuerdo al presupuesto de la presente vigencia? Para el concepto de impuesto predial se presupuestó en el decreto 075 que expide que aparezca aprobó el Consejo Municipal. Se presupuestaron 490 millones para la vigencia 2024. A fecha de hoy, 16 de abril, vamos aproximadamente 200 millones de pesos en recaudo. O sea que ya prácticamente están por encima del 30% para la presente vigencia. Así es, sí, vamos más del 30% y esperamos también seguir recaudando de tal manera que podamos superar esa meta de los 490 millones. Para industria y comercio, ¿cuánto se presupuestó? Se presupuestó 570 millones. A la fecha vamos aproximadamente 100 millones de pesos y estamos en la toma de decisiones para implementar estrategias para que los contribuyentes se acerquen y hagan su respectivo pago con el fin de alcanzar esta meta. Bueno, a propósito de industria y comercio, de acuerdo a la base de datos que usted tiene disponible, ¿cuántos establecimientos comerciales están ya, que hacen parte de esa base de datos? Bueno, en la base de datos que está pendiente por actualizar, hay aproximadamente 700 establecimientos de comercio en todo el municipio de San Doná. Usted dice que eso tiene que actualizarlo y cruzan información con la Cámara de Comercio de Pasto, que tiene sede aquí en el municipio de San Doná, o no sé qué otras fuentes de información tienen en cuenta para actualizar la base de datos. Sí, se hace el cruce con la base de datos que se tiene aquí en el municipio, más la base de datos que nos reporta Cámara de Comercio. Y para temas de revisar qué tipo de establecimientos son y demás, se hace una petición a la DIAN para que nos envíe una base de datos también para eso. Además de las estrategias que se van a implementar para mejorar el recaudo en industria y comercio, también hay otras estrategias en el tema del impuesto predial. Ah, sí. Se han hecho estrategias también, más que todo publicitarias, por la página del municipio de San Doná. En la parte urbana se está repartiendo los recibos a cada domicilio, entregándoles a cada uno, para que así pues la gente empiece a pagar sus impuestos. Esto pues nos mejoraría también la vida acá en el funcionamiento de la administración. Y además pues ahora todavía hay dos semanas para aprovechar el descuento, de acuerdo a la medida que tomó el Consejo Municipal. Sí, así es. Tenemos hasta el 30 de abril. Se tiene el descuento máximo, que es del 25%, y esperamos que también se acerquen todos los sandoneños a cumplir con esta obligación. Bueno, para finalizar, hablemos un poquito de la deuda que tiene el municipio de San Doná. ¿Ustedes en cuánto la recibieron? ¿Cómo está este tema? La deuda se la recibió en aproximadamente 300 millones de pesos. Se han hecho pagos aproximadamente por 60, un pago por 60, y se tiene pendiente un saldo de aproximadamente también 230 millones. Se espera que en abril, una vez ya esté aprobado el acuerdo que se pasó al Consejo de unos traslados presupuestales, se pretende cancelar todo el saldo restante de esta deuda para que así ya a partir de mayo ya el municipio se encuentre con deuda cero. O sea, queda saneada todo lo que tiene que ver con deuda pública del municipio de San Doná. Sí, quedaría saneado, el municipio quedaría sin deuda y nos ahorraríamos unos intereses de 10 meses aproximadamente, puesto que se terminaba de pagar esta deuda más o menos en junio. ¿Y hay algún descuento por parte de la entidad bancaria por pronto pago o por pago anticipado? No, no habría ningún descuento, pero el ahorro que nos haríamos sin intereses sería muy significativo. ¿Que se puede reinvertir también en los programas sociales que tiene la administración municipal? Sí, ese ahorro lo podríamos invertir en cada uno de los sectores que se contemplan y que necesitan aquí en el municipio de San Doná. Bueno, señor secretario, pues le agradecemos. Deseamos muchos éxitos al frente de la Secretaría de Hacienda Municipal y en otra oportunidad hablamos de estos temas que tienen que ver con las finanzas de nuestro municipio. Claro que sí, ingeniero, estamos prestos para dar esta información y que el municipio conozca cómo está calificada la administración municipal y cómo estamos financieramente. Y además, pues en unos parámetros que tiene el DNP, eficiencia fiscal, en fin, pero eso será en otra oportunidad. Muy amable, muchos éxitos. Muchísimas gracias, ingeniero, y estamos prestos para cualquier servicio que necesite el municipio.